¿Qué es lo que buscamos en el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Proyectos Extractivos es generar conocimientos y solidaridades que permitan fortalecer los esfuerzos que realizan los pueblos indígenas y las comunidades equiparables, poblaciones campesinas y originarias en defensa de sus territorios, sus modos de vida y sus sistemas de conocimiento? El grupo es un espacio de intercambio de experiencias, debate estratégico y enlace con organizaciones y pueblos indígenas de Chile, Colombia, Bolivia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Canadá. Articulamos la labor analítica con el acompañamiento a las luchas de los pueblos gracias a la participación directa de representantes indígenas en el grupo. Nos preocupan y nos ocupan no solo la minería o los emprendimientos energéticos, sino también el extractivismo académico, puesto que llegan a las regiones indígenas, investigadores e investigadoras que colectan información sin previo acuerdo con las comunidades de trabajo. En estos últimos años, a través de reuniones conversatorios y foros, trabajamos sobre la relación entre el extractivismo y la pandemia, documentamos la expansión de la minería en los territorios durante este periodo y promovimos el intercambio de saberes entre los propios pueblos. Sistematizamos información sobre el avance de los proyectos extractivos y sobre sus impactos socioambientales, generando herramientas para la resistencia. En lo relacionado con la construcción de justicia epistémica, nos interesa contribuir a que los pueblos ejerzan mayor control sobre sus saberes y sobre las investigaciones que se desarrollan en sus territorios. Paralelamente, hacemos una labor analítica y de vinculación para posicionar en nuestros espacios académicos las corrientes epistemológicas y metodológicas que apuestan por la investigación colaborativa, la educación intercultural y el pluralismo epistémico. En la conferencia Claxo 2022 pudimos fortalecer relaciones con otros grupos de trabajo y reafirmar nuestra voluntad de seguir caminando como grupo Claxo. No abordamos los temas de extractivismo y de los pueblos por mero interés científico, ni tampoco fortalecemos alianzas entre la academia y los pueblos por altruismo. Las luchas indígenas son las de todos y todas. Estamos defendiendo el bien común y la vida.